Son las 3 horas con 14 minutos, vamos a cambiar de información. Se han registrado, de acuerdo al último reporte, 36 feminicidios en el país. Las mujeres en la Ciudad del Alto, preocupadas por el incremento de violencia hacia las mujeres, es que preparan también una movilización para los siguientes días. El estado de ebriedad viene, mis hijos percatan todo de eso. Y justo el 16 de mayo, mira, otra vez me agrede y me pega y me intenta asfixiarme del cuello. Ella es Luisa, quien denunció a su pareja por las constantes amenazas y agresiones que va sufriendo. Ella decidió acudir ante las autoridades competentes, pidiendo la revocatoria de la detención domiciliaria que su agresor obtuvo ya anteriormente. Lo que yo pido es justicia, como él tiene detención domiciliaria, quiero que se revoque de una vez la medida, porque él no me deja pasar ese paso, hasta mis hijos corren riesgo. Tengo dos hijos, de 11 años y de 8 años. Me dice que me has metido hasta San Pedro, no le voy a dejar. De cualquier manera voy a buscar la venganza. Quiero verte igual, encerrada, tal como me hiciste vos. Eso es lo que me dice. Y no te vas a quedar con la casa, me dice. No te vas a quedar con la casa, por eso hasta me he inscrito en el domicilio, amenazándome de que me iba a matar. Luisa tiene dos hijos con su concubino, a quien denunció, ahora por agresión física, además de intento de asesinato. Me ha intentado asfixiarme el cuello, y me he defendido y me ha torcido mi mano. Y yo me trabajo con tejido, y no puedo ni trabajar por el momento. Así como en este caso se presentaron muchas de enero a la fecha, aseguró la abogada de la Federación de Mujeres, quien señaló que son 30 casos recepcionados hasta el momento. Por ello, las mujeres cansadas de los abusos no descartan una marcha en los próximos días, exigiendo justicia, y sobre todo pueda parar la violencia contra las mujeres. Son casos de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia patrimonial. También hay casos de casos civiles, o sea, jueces de civil que se prestan. Hay mucha corrupción en los juzgados en lo civil, por casos de procesos ejecutivos, que deben de más de medio millón, pero jamás están los jueces en lo civil, piensan que ellos, por lo que manejan el civil, no hacen caso.